La gerencia de la empresa del acueducto y alcantarillado de San Gil Acuazán hace un llamado urgente para que los morosos en el pago de la factura del servicio estén al día y eviten cobros coactivos o suspensión del servicio. Así lo socializó el ejecutivo de la empresa. Quiero aprovechar el momento para pedirle a la comunidad que estén al servicio de agua de manera oportuna. Nosotros debemos pasar a 31 de diciembre sin ninguna cartera morosa. La ley 142 nos obliga y la misma constitución establece el término de la eficiencia fiscal y administrativa. Esto quiere decir que es mi obligación pasar la vigencia del 2018 con la mínima cartera posible. A nosotros también de esa manera. Y lo que quiero pedirles, favor, antes del 30, o sea, la otra semana, estar al día en el pago de servicio. ¿Por qué? Hay una cuadrilla que va a estar disponible para hacer los cortes. Acuazán no quiere que la comunidad pase el 31 o los primeros días de enero sin agua. Pero los primeros días no vamos a tener el personal suficiente para hacer los respectivos reconexiones. Entonces, el llamado es a que tengan en cuenta primero nuestro servicio de agua, no estoy diciendo que no pongan los otros servicios, pero es indispensable no pasar sin agua el 31 de diciembre. El ejecutivo de Acuazán hizo dos anuncios a los que hay que prestar atención. El primero está dirigido a los deudores de tres meses de pago. Y la contratación que se hizo con una empresa para efectuar esos cobros. Las personas que superan los 90 días, se nombró o se contrató una empresa que es la que va a hacer el cobro coactivo. Eso es lo que deben evitar los usuarios. Cuando se pasan de 60 días, ya entra es a una empresa que va a hacer ese cobro, con obvio, sin ninguna clase de disminuciones, con cobro coactivo. Entonces, lo que se busca es que de ninguna manera se sobrepasen los 60 días. O sea, máximo el segundo corte, el segundo recibo, y de ahí pasa a una empresa particular que es la que hace el cobro coactivo. La cartera de deuda está entre 300 y 400 millones de pesos, dijo finalmente el gerente.